Te quiero más No puedo parar Te quiero más Eres tú mi pensamiento en el día Eres la luz que ilumina mi vida Eres la fuerza que corre en mis venas Y no te he visto todavía Al mismo tiempo tan cerca y tan lejos Nunca creí estar así Teniendo tanto sin un beso Hoy te tengo que decir No puedo esperar A poderte tocar No puedo esperar Te quiero más No puedo esperar A poderte abrazar No puedo esperar Te quiero más No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Te quiero más No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Al mismo tiempo tan cerca y tan lejos Nunca creí estar así Teniendo tanto sin un beso Teniendo tanto sin un beso Te quiero más Te quiero más Nunca te busqué pero te encontré Nunca te pedí Yo solo pedí Nunca te busqué pero te encontré Nunca te busqué pero te encontré Nunca te busqué pero me encontré Nunca te busqué pero me encontré Nunca te pedí yo solo pedí No puedo esperar 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 No puedo esperar